20 trabajadores quedaron en la calle luego de que la empresa JJ Security anunciara su cierre tras el robo de 850 mil dólares denunciado la semana pasada. El dinero era propiedad de Multiahorro. El cliente de la empresa más importante que teníamos, que era una cadena de supermercados reconocida, se bajó, o sea, ya no lo tenemos más. Ese cliente era el 99% de la empresa. Fernando Vieites, director general de Multiahorro, dijo a su rayado que prevén recuperar el dinero robado a través del seguro de la empresa JJ Security. El local donde guardaban la plata robada, en Rondó y Nicaragua, no estaba habilitado por el Registro Nacional de Empresas de Seguridad, RENAEMSE, según aseguró el director de esa división del Ministerio del Interior, Leonardo Conde. Por su parte, el propietario de JJ Security, Fernando Barcia, dijo a través de un encargado de prensa que el local sí estaba habilitado. El misterioso robo está en manos de investigaciones de la policía y el juez penal Rubén Sarabia. A declarar por el tema del robo fueron cuatro. Tengo entendido, sí, cuatro. ¿Son todos los que llamaron a declarar? Son todos los que llamaron a declarar. Luego se presentó un ex empleado de la empresa, que fue despedido hace unos dos meses más o menos, pero también a declarar, no sabemos el por qué. Ahora, ustedes se presentaron a declarar, pero ¿ninguno de ustedes estaba en el momento del robo? Exactamente. Nos presentamos, o sea que fue una situación, pero en el momento del robo no. Quien entró a robar a la empresa JJ Security, conocía las cinco claves de seguridad necesarias para llegar a la bóveda donde estaba el dinero. Sabían muy bien que la persona que se quedaba de noche no iba a estar y que no estaba en ese momento. Eso es lo que nos da a pensar a todos. ¿Por qué la persona que estaba de noche esa noche no estaba? Porque no era obligación de esa persona quedarse adentro. Además, el registro del momento del robo por parte de las cámaras de seguridad fue borrado.